Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El día de hoy estoy un nuevo tutorial de como descargar e instalar el 7 dice to die para pc Antes de comenzar agradecería que dejareis un like gente y suscribiros al canal para seguir subiendo muchos mas videos de este tipo Y dicho esto gente vamos con el video Vamos a la lupa gente y aquí buscamos el 7 dice to die Aquí lo tenemos Tenemos aquí este pedazo de juego Y lo único que tenemos que hacer es venir aquí abajo gente como estoy viendo Comprar y le damos añadir al carrito Una vez gente que ya le hemos añadido al carrito y lo hemos comprado Aquí tenemos nuestro juego tenemos que darle clic en instalar Elegimos el disco donde queremos que se nos instale Y aceptamos los términos Una vez hecho eso gente tenemos que esperar básicamente a que se instale Ya que es un juego que ocupa 10 gigas Y ahora cuando termine la descarga seguimos con el tutorial Y vale gente una vez se ha terminado la descarga le damos clic aquí en jugar Le damos ahí en jugar a 7 dice to die Le damos ahí y aceptamos los términos de steam Ahora tenemos que esperar a que se inicie aquí está ya cargando nuestro juego Y poco más Espero que os haya gustado el video gente No olvidéis en dejar un pedazo de like En suscribiros Y nos vemos en la próxima Un saludo Y adiós